Pero Nirvana se encuentra en una de ellas. Buenas noches. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros. Bueno, enardecidos es como se encuentran los vecinos que han venido hasta el sector de Prados Universitarios en la segunda etapa. Ellos vienen desde el sector de Las Lomitas. Alto de Las Lomitas. Alto de Las Lomitas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que ustedes presentan? Que nos han cercado a esta parte de aquí que nosotros las transitamos diario. Venimos del mercado con canastas, con bolsas y no es posible que los motos taxis nos dejen ahí nosotros subir con las bolsas hasta arriba. Y eso no entienden aquí en Prados. Los han cercado aquí y nos quieren cercar arriba también. Lo que vamos a explicarles compañeros es que hay un portón que ha sido colocado alrededor de hace una semana que en estos momentos vamos a mostrarles con nuestro compañero Luis Piagos que según los vecinos de Las Lomitas les han colocado sin ningún permiso municipal. Y es este lugar la entrada principal por la que ellos transitan hacia sus viviendas cada día las cuales se encuentran en un sector más arriba. Ellos pues básicamente denuncian que los vecinos de Prados, más que todo pues las personas encargadas de gestionar este lugar son las que han colocado este portón. ¿Es así? Correcto, don Nirvana. Un saludo al set principal ahí en HCH. Correcto. Nosotros aceptamos al principio cuando usted puede ver las cámaras pusieron ese bloque de metal para que no ingresaran carros pesados. Totalmente de acuerdo. Porque aquí hay un Kinell. Entonces, claro, al estar ese Kinell y entrar una máquina pesada abre más la carretera, más la calle. Ok, totalmente de acuerdo. Pero ahora la sorpresa para la comunidad de Alto de Las Lomitas es que vienen y ponen este portón negro y ustedes están viendo a través de las cámaras hay señores de seguridad que ellos no tienen nada que ver con esto. Totalmente de acuerdo. Pero esa es una libre circulación. ¿Les han cerrado ustedes los portones y no los dejan transitar? Mire, mire, las mototaxis no pueden subir hasta ahí arriba porque son ocho cuadras, son ocho cuadras. Entonces, ¿qué sucede? Nos están limitando la libre circulación. Y hay una ley municipal, hay una ley municipal, hay una ley municipal que prohíbe que el paso principal no puede ser cerrado en ninguna parte del país, no digamos aquí en Prado Universitario. Aquí están las mototaxis, mire, abogado, también molestos porque ellos no pueden trabajar, según lo que mencionan, y no pueden llevar a estos pobladores hasta sus lugares de residencia. Así es, buenas noches. La verdad que nos han quitado el paso para trabajar nosotros también y la verdad que los estudiantes, igual ahí en Alto de Las Lomitas, siempre han viajado con nosotros diez años prácticamente y no es posible que ahora nos saquen así como que no somos nada. Y la verdad que no somos ladrones porque trabajamos, nos gusta la vida honradamente y la verdad que queremos que nos ayuden en eso, pues que seamos más claros y que nos quiten oportunidad de trabajo también porque nosotros, o sea, buscamos la vida también. Muchas gracias. Bien, bueno, básicamente son, si me pueden ayudar, ¿cómo es el nombre de la organización que administra? Doña Yanet y Don Aníbal mencionan por acá, vamos a ver, rapidito por acá, no se me vayan a alejar porque es el problema que venimos a tratar de solucionar. ¿A quiénes están denunciando ustedes que les han colocado estos portugues? A la señora Yanet, al señor Aníbal Blanco y a la abogada Mirtha B. Jarano que ellos son las tres personas que han andado detrás de todo esto. Como le decía la vecina, ¿verdad? Primero pusieron esto, ahora quieren cerrarnos allá la otra pasada. ¿La otra entrada? Sí, exactamente. Ajá, y quieren que uno ande un ticket cuando ellos están cobrando, están cobrando 360 lempiras para que cada persona pague para poder entrar a la colonia. Ajá, ¿y en qué se justifican? ¿Por qué les cobran este dinero? No, porque tienen que pagar vigilancia. Dijen que van a haber cuatro vigilantes aquí. ¿Para pagar el vigilante, entonces hay que abrir y cierre el portón? Claro, así es, para eso. Bueno, miren, aquí hay tremendo congestionamiento. Compañero, vamos a enseñarles, compañero Luis Fiayos, porque las mototaxis se han detenido también en la entrada principal, de igual forma, los vehículos que se encuentran allá. Bueno, esto es lo que podemos informar. Retornamos con ustedes a Estudios Principales. Carlos Raudales, soy Natal.